El Hospital General Universitario de Castellón es el centro sanitario de referencia en el departamento de Salud de Castellón. Como centro docente y universitario, cuenta con 23 especialidades para residentes de medicina, 3 especialidades para residentes de farmacia y otras 3 para residentes de enfermería. En la actualidad, se encuentran realizando la residencia en el departamento de Salud un total de 223 personas, de las que 149 son de medicina especializada, 55 de medicina familiar y comunitaria y 19 EIR. A continuación, los residentes te explican su día a día. Hola, soy Marcanita Trejos, la R1 del Servicio de Hematología del Hospital General Universitario de Castellón. Bienvenidos a los futuros residentes. Bueno, yo les voy a contar un poco sobre nuestro servicio. Es una especialidad que está dividida en cuatro años y nosotros tenemos una plaza por cada año. Contamos con ocho adjuntos, ocho hematólogos, de los cuales dos son nuestros tutores. Y además de eso, tenemos dos becarios de investigación. Les voy a contar un poco qué hacemos en cada año de la residencia. El primer año estamos dedicados a la rotación externa. Rotamos por otras especialidades, medicina interna, neumología, nefrología, neurología, cuidados intensivos y radiología. Esto con el fin de aprender a manejar o darle manejo integral y una abordaje integral a nuestros pacientes. Durante el segundo año estudiamos coagulación y además estudiamos banco de sangre. Para esto hacemos también rotación en el centro de transfusiones y en la unidad de coagulopatía congénita de Valencia. Durante el tercer año nos dedicamos a aprender sobre el diagnóstico integral del laboratorio hematológico. Tanto acá como una rotación que hacemos en genética molecular en el Hospital Universitario de la Fe. Y durante el cuarto año nos dedicamos a la hematología clínica desde consulta externa, hospitalización y desde hospital de día. Además también tenemos que rotar en trasplante alogénico en el Hospital Universitario de la Fe. Además de esto, las famosas guardias, bueno, durante los dos primeros años hacemos guardia tanto de urgencias para poder aprender a darle como manejo a las enfermedades comunes de los pacientes, de hacer los primeros contactos con los pacientes de todo tipo de patologías, no solo hematológicas. Y además hacemos también guardias de hematología. Siempre vamos de la mano con las junto para el primer contacto con nuestros pacientes hematológicos. Ya en tercer y cuarto año nos dedicamos exclusivamente a hacer guardias de hematología. A ver, ¿cómo se divide? Tenemos un área clínica y un área de laboratorio, que es lo bonito de nuestra especialidad, que tiene dos vertientes que siempre están correlacionadas y además tiene por lo mismo bastantes salidas laborales. La hematología se divide en dos áreas, como había comentado ahorita previamente, el área clínica en la cual me encuentro. Esta es el área de hospitalización en la cual tenemos 11 habitaciones, dos de ellas, las que están en el fondo, están destinadas a los pacientes que hacemos trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos, lo cual nos hace un centro de referencia de la provincia. En hospitalización tenemos los pacientes que requieren tratamiento de su patología, la quimioterapia y además de eso las posibles complicaciones que se vengan dando. Además de hospitalización tenemos el hospital de día donde damos quimioterapia, los tratamientos coayudantes o transfusiones a pacientes con mayor estabilidad clínica que no requieran estar institucionalizados. Además de que tenemos la consulta externa de hematología, donde tratamos a pacientes con patologías crónicas, síndromes mieloproliferativos, linfoproliferativos, mielomas, gammopatías, además hematología en general. Desde R1 vemos consulta externa de hematología general para tener contacto con nuestros pacientes. Hola, soy Patri, soy la R3 de hematología del Hospital General de Castellón. Y bueno, pues como R3 os voy a hablar un poco de la parte de laboratorio, de la parte de diagnóstico, también de no tal diagnóstico del banco de sangre, que es donde también vais a pasar parte del rotatorio de R2. Bueno, nuestro servicio lo tenemos todo un poco compacto, luego os enseñaré un poco un vídeo por todo el laboratorio. Y luego pues en la parte de diagnóstico también tenemos todo lo que es la parte del laboratorio de matimetría, bueno, hacemos matimetría, la coagulación, también la parte de urgentes. Y luego ya pues de diagnóstico en sí, de nuestro diagnóstico, tenemos la parte de morfo, tenemos también parte de, tenemos dos citómetros donde hacemos citometría de flujo, tenemos un cuartito donde hacemos citogenética, todo pues un poco en consonancia con nuestro hospital, porque no es un hospital grande, pero es un centro de referencia, o sea, de la provincia. Entonces hacemos también pues mucha citometría de otros hospitales de aquí, y bueno, pues un poco eso. Entonces, aquí es donde empieza el laboratorio. Seguimos hacia adelante, y aquí este es el pasillo, y aquí pues lo primero que tenemos es el banco de sangre, donde pues reciben todas las muestras, para, bueno, peticiones, para las muestras de sangre, plaquetas, plasmas, donde trabajan nuestras enfermeras de banco, usando los componentes de gineo, haciendo parte del laboratorio de minimo y de mato. Aquí las mujeres que están, están ocupadas. ¿Queréis saludar? ¡Hola! ¡Hola! A los futuros residentes. Entonces, aquí es donde tenemos el stock del banco de sangre, generalmente, pues esto es el volumen que solemos tener, bueno, ahora habría que, está un poquito vacío, hay que pedir hoy, pero bueno, con eso es lo que, lo que, con lo que nos apañamos en nuestro hospital. Esto es nuestra nueva sala de aféresis. Aquí es donde se, pues se organizan recolecciones de progenitores, para los trasplantes autólogos que hacemos en la planta. Ahí tenemos la máquina de aféresis. También hacemos en esta parte sangrías terapéuticas, para nuestros pacientes y otros pacientes que precisen de la consulta externa. Y si seguimos por aquí, llegamos a la parte del laboratorio, de matimetría, con su parte de suencia, su parte de la rutina, los técnicos. ¡Saludad! ¡Hola! Uy, Merche, que fai! Merche, que fai! Es para los futuros residentes, que quieran venir. Nada. Estás Inés, Esther... No, yo no estoy... No, tú no. Ahí al fondo está Montse. Bueno. Y nada, entonces aquí esto es lo que ya se llama la cadena. Le recibimos, pues, ¿cuántas muestras recibimos al día? Pues al día recibiremos unas 800, 300 muestras. De centros de salud, de todos los ingresados, de residencias varias, etc. Aquí tenemos a Manoli, la super... Y si seguimos, pues aquí está Virginia, haciendo coagulación, ¿no? Esta es la parte de coagulación especial, donde hacemos factores, antiposfolípidos... ¿Qué más? Proteína C. Proteína C. Bueno, estudios de coagulación un poco más complicados. Y luego, si seguimos para allá, tenemos la parte de citometría. Aquí tenemos un citómetro. Aquí tenemos a la mejor técnico de citometría del país. Que se llama Trini, que no quiere salir. Y aquí tenemos el otro citómetro. Y ahora vamos a la parte de citofenética. La parte de citogenética, siempre estas puritas, para hacer, si hace falta hacer pitch. Y tenemos, pues, nuestro cuartito aquí, con la definición de muestras. Aquí lo tenemos, con nuestra planchita. Aquí también hay parte de... Estas, María Ángeles. Uy, ¿qué pasa? Que es para los futuros residentes, María Ángeles. Ah, muy bien. Para los futuros, ¿no? Para los que quieran venir. Vale. Si quieres decir algo. Pues yo soy la enfermera de citometría y a veces de citogenética. Exacto. Pues eso, bienvenidos. Os trataremos todo lo mejor que sepamos. Muy bien. Os tratarán muy bien. Y nada, aquí es donde trabaja... Pues hoy trabaja María Ángeles, pero hay otras veces que trabaja, pues, más gente. Y con, pues, nada, nuestros ordenadores, nuestro bañito, la estufa para guardar los cultivos, etc. Y luego, si seguimos hacia más adelante, vamos al final, al final, al final. Y aquí tenemos la unidad de diagnóstico. El cuarto año de residencia en nuestro hospital consiste en aprender los conocimientos de hematología clínica. La primera parte del año pasas la planta de hematología viendo a los pacientes que están ingresados a nuestro cargo. Después, se hace un rotatorio en la FEDE, dos meses de duración, donde se aprenden los aspectos básicos del trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos. Posteriormente, el rotatorio consiste en las consultas externas de hematología y en el hospital de día de hematología. Es un rotatorio que es muy completo, puesto que al ser el hospital referencia de la provincia, tenemos pacientes de todo tipo. Gracias. 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 Gracias.